¡No dejes para mañana! ¡Lo que puedes hacer hoy! Bueno, nos vemos, se suben. Gracias, muchachos. Sí, sí. Bye. Están ensayando la escena que se va a hacer aquí. Y de nada más. Ya una tarde, se los invito. Ya les ven. Sí, ya les ven. Los vemos. Adiós. Adiós. Ya se van a sacar el filósofo. Me llamo en la tarde, te voy a escapar delito. Para que vayan a entrar. ¿Cómo ven, familia? Así se ensaya una escena aquí, como dice el dicho. Y bueno, si ustedes quieren seguir aprendiendo un poquito de información y detrás de cámaras, pues ya saben, no se nos despeguen que vamos a estar aquí dándoles todo, todo, todo lo que podamos.